... Cuatro días después de los incidentes que sembraron el pánico en la madrugada sevillana... ...no hay todavía una explicación convincente para poder entender lo que sucedió. Las diferentes hipótesis son contradictorias entre sí... ...y mientras que se habla de un hombre armado con un cuchillo por un lado... ...por otro se sigue hablando de un grupo de jóvenes organizados... ...que quisieron llevar a la realidad la fantasía de un juego de rol... ...el alcalde de la ciudad asegura que la posibilidad de que un solo hombre con un cuchillo... ...provocara la histeria colectiva es remota. Muy buenas tardes, la Semana Santa ha dejado tras de sí una nueva polémica... ...acerca de la seguridad con las que se viven estas festividades multitudinarias... ...pero también nos ha dejado muchos ingresos en el sector turístico... ...ni la lluvia ha podido ensombrecer la llegada de visitantes... ...que habían reservado hasta la última cama libre de la comunidad... ...sólo en algunas zonas no se ha superado el 75% de ocupación... ...es decir, ya se puede hablar de éxito de afluencia durante la Semana Santa. Claro que como contrapartida hoy tenemos que hacer también recuento de accidentes de tráfico... ...recuento de las vidas que se ha cobrado la carretera 17... ...en una operación que aún no ha terminado... ...ya que en algunas comunidades hoy es festivo... ...y aún quedan muchos visitantes por regresar a sus lugares de origen... ...en todo caso el número de accidentes mortales 17 también... ...es inferior al de otras campañas. Hubiera sido mucho menor si el invento de un arquitecto andaluz... ...estuviera ya instalado en nuestros vehículos... ...un asiento que reduce el impacto del golpe que reciben los ocupantes en un 30%. Es decir, las consecuencias físicas que sufriría una persona durante una colisión... ...serían mucho menores. Balance de la Semana Santa, balance del tráfico... ...en el mismo día en el que Manuel Chávez ofrecerá su discurso de investidura... ...ante el parlamento que dibujó el pueblo andaluz en las pasadas elecciones autonómicas. A las 4 de la tarde dará por concluida la sesión... ...que se retomará mañana por la tarde... ...con la intervención de los portavoces del resto de las fuerzas parlamentarias. La investidura de Chávez está asegurada... ...sumando los votos de socialistas y andalucistas... ...57 en total, es decir, mayoría absoluta. Y en deportes el Betis se empeña en seguir el camino del Sevilla a la segunda división... ...volvió a perder en casa frente al Alavés y sigue metido en puestos de descenso. La afición abroncó a su equipo con gritos de a segunda. Los nervios se perdieron en la grada porque la tragedia se ve cada vez más cerca. Al Betis le quedan cuatro partidos, tres fuera y uno en casa. Se ha terminado la Semana Santa, los cofrades descansan ya del ajetreo... ...los pasos han regresado a sus sitios... ...y se empieza ya a limpiar las calles de la acera que dejaban a su paso los nazarenos. Todo vuelve a la normalidad sin que se tenga ninguna pista fiable... ...de los sucesos ocurridos durante la madrugada sevillana. Las hipótesis que se barajan son tan variadas como contradictorias... ...y solo hay un detenido, un hombre que portaba un arma blanca. Para el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín... ...un solo individuo no pudo provocar el pánico colectivo... ...que provocó avalanchas en el centro histórico de la ciudad. Un delincuente común, un juego de rol o simplemente una gamberrada. Cada sevillano tiene su propia versión de lo sucedido en la madrugada del Viernes Santo... ...al igual que las distintas administraciones responsables de la seguridad. La delegación del gobierno quiso zanjar el asunto... ...culpando a un delincuente común, único detenido por los incidentes. Su actitud ha levantado las iras del alcalde... ...que dice que es imposible que semejantes tumultos... ...hayan sido provocados por una sola persona. Monteseirín, que relaciona este suceso con el fallo de seguridad... ...en la inauguración del Mundial de Atletismo... ...pide al gobierno prudencia y humildad. Yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien, porque después de lo del Mundial de Atletismo... ...ahora esto, yo creo que los responsables de la seguridad... ...en la ciudad y en la provincia de Sevilla... ...de la seguridad ciudadana, que es la delegación del gobierno... ...que es el gobierno de la nación... ...debería de actuar con un poquito más de prudencia y de humildad. No le voy a responder ni siquiera a esas cosas que le ha dicho... ...que no entiendo por qué las ha dicho... ...porque él sabe exactamente igual que yo... ...que lo único que tenemos constatado es... ...un individuo detenido por policía local... ...a la cual yo he felicitado públicamente y felicito públicamente... ...porque en un momento tan complicado como aquel... ...fue capaz de detener a esta persona... ...y el supuesto de otras cuestiones... ...o los supuestos de otras cuestiones... ...que pueden ser las causantes de que provocaron esta situación... ...pero ninguna prueba. Las hermandades de la madruga se reunirán esta semana... ...para analizar los incidentes y estudiar medidas... ...para evitar que algo similar pueda repetirse en los próximos años. Las hermandades aún no han hecho balance de las pérdidas... ...que han podido sufrir... ...pero ya han anunciado que no tienen intención de reclamar compensaciones. Una de las tres personas que todavía permanece hospitalizada... ...sí que va a exigir responsabilidades... ...aunque de momento nadie sabe indicarle qué persona o institución... ...debe ser el destinatario de su denuncia. Mientras tanto se recupera en un hospital sevillano... ...al igual que los otros dos heridos... ...todos ellos evolucionan favorablemente. Desde hace siglos ningún historiador ha podido dar respuesta a una pregunta. ¿Se llevó Boabdil a sus antepasados cuando abandonó el Palacio Rojo? Muy pronto esa incógnita puede quedar despejada. Las tumbas encontradas en los trabajos de la autovía Bailén-Motril... ...podrían ser la última morada de los reyes de Granada... ...que nunca habrían abandonado su reino. Los detalles de este importante hallazgo arqueológico... ...dentro de unos minutos. Antes otras noticias. Carlos Saldaña que fuera dueño del PAB Arni... ...ingresará este próximo jueves en prisión... ...para cumplir la condena de 33 años de cárcel... ...que le impuso la audiencia de Sevilla... ...por 11 delitos de prostitución de menores. Desde el pasado día 17 se encuentra en la prisión provincial de Huelva... ...el encargado del PAB José Antonio González Rosada. La Junta de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado... ...y el gobierno central por un presunto delito ecológico. Desde la Consejería de Medio Ambiente se asegura... ...que unos operarios pertenecientes a la Administración Central... ...pusieron en peligro con su trabajo un nido de águilas imperiales... ...una especie en vías de extinción de la que sólo quedan en España 130 parejas. Los estanqueros de Sevilla han pedido a la subdelegación del gobierno... ...en vías contundentes contra los asaltos que vienen sufriendo sus establecimientos... ...desde finales de 1999. Este colectivo que ha sufrido en los últimos meses más de 40 robos... ...se queja del desamparo que sufre por la falta de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. El Festival de Cine de Málaga homenajeará en su tercera edición al actor Paco Raval. Entre el 26 de mayo y el 3 de junio se proyectarán cintas como Goya en Burdeos... Los Santos Inocentes, Viridiana o Atame, películas de prestigiosos directores... ...que han sido protagonizadas y han marcado la vida de Paco Raval. Mira qué hacen algunos para salir en la foto. Si tú también quieres ganar, exige productos ACFA. ACFA, a la vanguardia de la imagen. El año 1974 fue el último en el que la ciudad de Sevilla se quedaba sin representantes en primera división. 16 años después, eso puede volver a ocurrir. El Betis sigue empeñado en seguir al Sevilla en su camino a segunda división. Ayer ante el Alavés volvió a perder en casa y sigue metido en puestos de descenso. A pesar de la situación, Hidink continuará al frente de un equipo al que su propia afición... ...mandaba a segunda al concluir el partido. La verdad que me he quedado un poco sorprendido cuando he visto mi afición... ...porque es mi afición, pues yo he muchos años aquí y lo siento... ...nos diga a nosotros que nos vamos a segunda. Nos vamos nosotros, presidente, entrenador y ellos. El equipo se rompió ante su afición. La ansiedad del gol y el miedo a repetir un lejano pasado en segunda... ...fue más enemigo que el propio Alavés. Se pidió penalti a De Nilsson en esta jugada. Fernández Marín no vio la zancadilla al brasileño. Pero al final, ni a la afición le sirvió protestar al colegiado... ...ni le consoló culpar a los palos de este casi gol de Benjamín. La plantilla este raraímos totalmente destrozada a los muchachos. Y yo comprendo también a la afición. La afición está también triste. No se esperaban este final de temporada... ...ni tampoco se lo esperaban los jugadores, ni me lo esperaba yo, ¿no? Intentarlo. Cuatro partidos, cuatro partidos. Cuando tenemos que jugar la final en Numancia, no la jugamos. Ya no la jugamos en Bulba hace, ¿cuántos? Seis años. Bueno, a jugárnosla. Otra cosa no se puede hacer. Codro hizo europeo al Alavés aprovechando el penalti de Crosa... ...e hizo más pequeño que nunca al Betis. Hubo incidentes. Algunos aficionados del Alavés fueron golpeados en la grada... ...hasta la intervención policial. Cayeron objetos al campo. Esta botella, lanzada desde el Gol Sur, no dio a nadie... ...pero pudo alcanzar al guardameta victoriano. También en el banquillo de Mané se perdieron los nervios... ...hasta el punto de que, ante la tensión... ...Magno tuvo que ser acompañado al vestuario. El partido no dio para más. Las oraciones verde y blancas tendrán que dar sus frutos... ...en Mallorca la próxima jornada. Se presignan ante la batalla contra el descenso. Parece que el tiempo quiso tenernos en vilo durante la Semana Santa... ...para mejorar considerablemente una vez terminado este periodo. Van a subir ligeramente las temperaturas... ...y los cielos han comenzado ya a despejarse. Es la previsión del tiempo. Debemos evitar los incendios forestales. No quememos nuestras raíces. Mira por tus bosques. La Consejería de Medio Ambiente les ofrece el tiempo. Hola, muy buenas tardes. Ambiente muy agradable que tendremos durante toda la jornada... ...aquí en Andalucía. Y es que si vemos estas imágenes que nos envía el satélite METOSAT... ...comprobamos cómo en todo el sur de la península... ...a estas horas los cielos ya permanecen bastante despejados. Tan solo las nubes se concentran, sobre todo en el noroeste... ...donde además están dejando, sobre todo en Galicia... ...algunas precipitaciones. Esas precipitaciones mañana ya sí que podrán afectarnos... ...en la parte más occidental. De momento esta tarde tenemos que hablar de cielos prácticamente despejados... ...tan solo acumulándose algunas nubes en las sierras de Cádiz... ...en el área del Estrecho. En general muy flojos, con brisas en la costa, sobre todo en el área... ...de la Costa del Sol. Y las temperaturas que como vemos van a superar los 20 grados... ...alcanzando 24-25 en el área del Valle de Guadalquivir. Y para mañana, como decíamos, por el oeste empeora el tiempo... ...poco a poco se irán nublando los cielos desde primeras horas... ...con algunos chubascos que como vemos afectarán al interior de Huelva... ...también algunos puntos de la provincia de Sevilla... ...y nubes en el resto de la mitad oeste... ...pero ya los cielos seguirán bastante despejados en el este... ...con unas temperaturas que además serán un poco más altas ya... ...alcanzando o incluso superando esos 25 grados en numerosas capitales. Y de cara a los próximos días seguiremos con un ambiente algo revuelto... ...algunas nubes, algunos chubascos en general bastante débiles... ...pero las temperaturas bastante parecidas. Y es que todos los pueblos que a través de los siglos han formado el carácter y la cultura andaluzas... ...han dejado su rastro y ese rastro se va descubriendo poco a poco aumentando si cabe la riqueza de esta tierra. Les recordamos ahora algunas de las noticias que les hemos ofrecido en este espacio de noticias. Les hemos recordado que continúa abierta la polémica por los incidentes habidos en la madrugá sevillana... ...donde ha habido sólo un detenido y el alcalde de Sevilla asegura que un hombre sólo no pudo provocar... ...las avalanchas humanas que sembraron de pánico esa noche. También les hemos informado del éxito turístico que ha sido esta Semana Santa para toda la comunidad. Les hemos contado también que ha habido 17 personas que han perdido la vida durante la operación Retorno. Y también les hemos contado un nuevo invento. Y otra cosa que les hemos venido asegurando en el día de hoy es que Manuel Chávez... ...ha comenzado en el Parlamento andaluz el debate de investidura como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. La investidura de Manuel Chávez será dentro de poco, será dentro de unas horas. Es todo, les dejamos. Mañana regresaremos como cada día a la una y media con más noticias de Andalucía. Hasta entonces, pasen muy buenas tardes. Antena 3 Antena 3 ¡Vivela! Antena 3 Antena 3 ¡Vivela! Antena 3 ¡Vivela! ¡Vivela! Gracias.